Regresamos al norte de Bogotá, donde hace pocos minutos se dio a conocer que Leonardo Espinosa fue electo por la Corte Suprema de Justicia como fiscal ad hoc para el caso Odebrecht. Daniela Morales, buenas tardes. Detalles de esta designación. Hola Gina, buenas tardes. Pues hace pocos minutos aquí en el Club de Abogados con 17 votos a favor fue escogido como fiscal ad hoc en el caso Odebrecht. Leonardo Espinosa, pues recordemos que el fiscal Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Rivero se declararon impedidos para participar en este hecho. Ya en pocos minutos iniciará la rueda de prensa donde se darán a conocer todos estos detalles de lo que fue el debate. Escuchemos a continuación al presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló. Doctor, ¿cuál es el detalle de la información? ¿Quién es el nuevo fiscal ad hoc en el caso de Odebrecht? Bueno, a la opinión pública la Corte Suprema de Justicia le informa que hace pocos minutos se eligió al doctor Leonardo Espinosa Quintero como el fiscal ad hoc que se encargará de la dirección de la investigación que se adelanta en el asunto de Odebrecht, específicamente en los tres asuntos que fueron analizados por la Corte en su momento. En este momento entonces podemos decir que la Corte ha cumplido su misión, le responde al país con esta responsabilidad. ¿Por qué el doctor Espinosa? ¿Qué perfil le vieron? La Corte deja constancia que los tres ternados, es decir, la doctora Clara María González, el doctor Leonardo Espinosa y el doctor Gilberto Orozco son buenos candidatos, candidatos que reúnen las exigencias constitucionales y legales. A partir de ese presupuesto y luego de haberlos oído de manera breve respondieron dos o tres preguntas que la Corte les hizo, la Corte después evaluó en sala plena sus respuestas y concluyó en una votación de 17 a favor del doctor Espinosa. Esas son las minucias, por decirlo así, que se manejaron al interior de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Barceló, estamos en vivo en este momento. ¿Cuáles son exactamente los tres casos que se encargará ahora el doctor Leonardo Espinosa? No recuerdo, siempre me hacen esa pregunta. Yo sé que son tres casos que hacen en relación a tres contratos muy mencionados por la opinión pública. En respecto de ellos es que la Corte se pronunció frente a la manifestación de impedimento de la señora fiscal encargada para esos asuntos. Por eso se le releva, se declaró fundada sus impedimentos y se procedió entonces a la designación de un fiscal ad hoc. Estas son las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, aquí, después de que Leonardo Espinosa haya sido designado con 17 votos a favor como fiscal ad hoc, recordemos en el proceso del caso Odebrecht. Volvemos al estudio, Daniela Morales, CMI La Noticia.